Y por Hernán Salado Paz, Tucumanos, los tres que siguen fútbol en vivo hoy, ante esta imposibilidad de llegar a este lugar les digo, la verdad que es un periplo. Mota, pone arriba la pelota, atención para Prieto, Prieto va, remata y Pave, 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 el uno. Y rebota en Moreno, le queda Moreno, va Moreno, va jugando por la derecha, insiste Basi en la barca, sigue Moreno, pone el centro, ras del piso, va Toledo, se abre Toledo, va Toledo, remata, estaba Ledesma y la saca Vega y la revienta, ahora Basi le queda, pumba, a Demuner que le pegó el arco y arriba se va la pelota. El centro se levanta, Ledesma lo hace, pelota arriba, cabezazo y afuera de Toledo. Ahora para Moreno, Wilson, para Bilxete, para Toledo, Toledo, San, 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 San lo rechazó, San, se vuelve a jugar la vida, queda bollando la pelota, la saca, Suso le queda a Moreno, pone Wilson en el centro, afuera, desviado. Y se acabó el pitazo, señores, se terminó el primer tiempo. Pero literal lo que digo, se escucha el arrullo del río. Pelota larga para Ledesma, puerta de área va Ledesma, por abajo para Toledo, se perdió el gol. Lo marca Jiménez, va Zárate, esa es la chancha, la hace bien, va Leandro, la pone por abajo, Prieto, gol. 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 Con ese cabezazo y con ese grito, al pie de la conquija se hace grande, Gimnasia, porque Prieto la metió. Qué buen centro de Zárate. Zárate, la pelota de Arce, mirá, para Moreno, va Moreno, va Moreno por el medio, abrió toda para Toledo, Toledo va, se apunta, dispara, remata. Y se lo pierde abajo. Mani, de qué manera en el área, eh. El final es bravo, centro. No, y alguien con la cabeza, viene el centro de Ledesma, pelota en el aire, la saca Saavedra, cuando había cabeceado. Y ahí, señores, no estaba bien plantado San, sigue la jugada, pensé que habían cobrado falta, centro de nuevo de Ledesma. Pumba, va, se saca la pelota y un rebote, Pave cabecea, Suso quiere, tiene que sacarla ahora el Bocha Rodríguez. Bill se la manda, la levanta, Ana Arce. Offside, offside. Se rompió la racha, dos años y monedas pasaron, para que Gimnasia vuelva a gritar, señores, de visitante, para que Gimnasia gane una alegría en este campeonato y hasta que valga por lo del pasado.